De la profecía de Ezequiel Así dice el Señor, a ti hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel, cuando escuches palabra de mi boca, le darás la alarma de mi parte, si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre, pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, de molvítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postremos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. A nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase, Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo, no le hace daño, por eso amar, es cumplir la ley entera. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considerlo como un gentil o un publicano. Os aseguro, que todo lo que atéis en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros, se ponen de acuerdo en la tierra, para pedir algo, se lo dará a mi Padre del cielo, porque donde dos o tres, están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor El que ama tiene cumplido el resto de la ley, y amar es cumplir la ley entera. Profecía o corrección fraterna solo tienen cabida en el contexto del amor, amor por los hermanos y hermanas, amor por la humanidad, amor por la creación. Un amor siempre compasivo y misericordioso. El día que usemos la profecía contra algo, o alguien para atacar, para condenar, ese día, no somos verdaderos profetas, y estaremos traicionando, el Espíritu de Jesús.